Hola gatos no proteccionados, yo soy Dark Kitty y vengo desde las paradisíacas islas de Giki World el día de hoy para traerles un videito de Street Fighter 2 el cual cumple este mes 30 años, ¿pueden creerlo? Un buen de tiempo No, está viejo, ya hace juego Sí, sí, sí Así que sin más Empecemos Así porque no hay gatitos aquí Gracias por ver el video Mucho texto, gracias Street Fighter 2 fue publicado en febrero de 1991 ¿Qué estábamos haciendo en ese año? Todavía ni nacías, güey No, esto ya Sí, ya, ah, ok Ya era vaguillo Sí, sí Y es quizás uno de los juegos de lucha más importantes de su género Y obviamente es la primera secuela de la saga Este juguito fue diseñado por Akira Nishitani Conocido como Ninnin Y Akira Yasuda Conocido como Akiman Este legendario dúo también fue responsable de entregarnos Final Fight Y Forgotten Worlds Así que el Final Fight yo sé que muchos de ustedes también lo jugaron Y ahorita les voy a dropear cuáles para que digan Sí lo jugué Tiene razón, sí lo jugué Capcom no tenía idea del monstruo que estaba a punto de crear Se esperaba que Street Fighter 2 mejorara las ventas Y así obtener mejores ingresos que sus antecesores Final Fight y Mercs ¿Lo logró? La pregunta es ¿Lo logró? Street Fighter 2 sin duda fue de estos juegos súper emblemáticos Que dejaron una marca importante Ya que fue el primer videojuego de lucha uno contra uno Que nos permitió escoger nuestro personaje de entre una variedad de peleadores Lo que le otorgó un gran valor ante los jugadores de arcade La verdad, ¿Qué sentiste la vez que tú dijiste ¡Buey! ¿Qué estoy jugando? ¿Qué es esto? ¿Sientes el poder? Yo sentía algo Tengo muchas ganas de ir por las tortillas, sí Tengo muchas ganas de ir por las tortillas Porque las maquinitas de las tortillas aquí en México, chicos Lo más genial para estos años es que todos los personajes fueron dotados Con aproximadamente 30 o más movimientos Destacando movimientos como aferramiento y lanzamientos Que no existían anteriormente Y no todo paró ahí Ya que también implementaron el sistema de los ataques especiales secretos Para cada personaje Y no me dejarán mentir que esos ataques se volvieron En la marca personal de cada personaje Aún pasando los años Porque pues oye, oye ¿Quién no reconoce el Hadouken de Ryu? El Choryuken del Ken El Sonic Boom O es Sonic Boom Sonic Boom De Guile La Lightning Kick de Chun-Li Y el Yoga Fire de Dalsim Que no recuerdo cómo le hace O el Electric Thunder de Blanca Todos lo conocemos Es emblemático de cada personaje Sin verlos Escuchas esto y dices Sí Alguien está jugando este juego No le cambiaron todo aquello que servía Pero le añadieron muchas cosas Que realmente pensaron que iban a funcionar Que pues como saben Su dinámica estaba basada en combate 1 a 1 A corta distancia En una serie de dos o más rondas Y el objetivo era derrotar a tu contrincante Con habilidades que no tienes en la vida real O al menos a mí No me sale todavía el Hadouken ¿A ti te sale? Claro, todo el tiempo ¡Hadouken! No soy especial entonces Maldita sea El personaje que elijas Se enfrentará a otros 7 personajes principales Antes de enfrentar a los últimos 4 adversarios Que si te van a partir el trasero Y que no están disponibles para seleccionar Después de cada 3er ronda En los combates de un solo jugador Participarás en el tan famoso Bonus Stage La verdad es que muchos querían Como que jugar para llegar al Bonus Stage ¿Sí o no? ¿Sí o no? La verdad es que si yo quiero romper el carro La destrucción Por delante La destrucción Y pues bueno Los diferentes escenarios son Destruir un automóvil En menos de 40 segundos Romper barriles de madera Que caen desde una cinta transportadora Y otro donde los tendrás que destruir Barriles metálicos inflamables Apilados Pero debes tener cuidado Ya que pueden quemarte Yo nunca llegué tan lejos Como las redes sociales Sí, sí Ahorita en estos momentos ¿No? Por todo lo anterior El maravilloso modo de juego Revolucionario Street Fighter 2 Logró popularizarse Lo que rápidamente Lo posicionó por encima De los demás Destacó Brilló Gustó demasiado Y la verdad es que no se lo esperaban Pero así funcionó Y basándonos en que tan popular Se dice que la demanda del videojuego Era tan alta Que algunos piratas crearon Una versión no autorizada Para Famicom Slash NES Aquí en México Aquí en México no se veía eso Para nada También se sabe de versiones para PC CD de 16 bits Obviamente no autorizadas Y que tío Capcom Al darse cuenta de esto Sacó una versión para PC Dijo Not today Satán Not today Así de Se me prendió el foco Y uff Como no vi ese tipo de mercado ¿Por qué no lo vi? Y pues bueno No me dejarán mentir Que Street Fighter 2 Fue un fenómeno cultural Que marcó un antes Y un después Para esta franquicia Y todos en algún momento Fuimos parte de eso Gatúnos vortexianos Acéptenlo Cuando los mandaban a las tortillas Se iban a la que tenía El Street Fighter 2 Aunque quedara más lejos O solo aquí El joven Oso lo hacía Pues perdón Yo Lo evité Pero no me lo pude guardar Es cierto mamá Pero bueno Dicho esto Y en cumplimiento de mi deber Aquí están algunas curiosidades Sobre el maravilloso juego De Street Fighter 2 La verdad es que Información ¿Verdad? Es poderosa Uno Uno Como saben El buen Street Fighter 2 Se le adjudicó Ser el primer juego En usar combos De hecho Se registró En el récord Guinness Del 2008 Este logro Pero lamento decirles Que ya había un jueguito Que hacía eso Antes Pero que pasó Muy desapercibido Así es Me refiero a Shanghai Kid De El año 1985 Que fue desarrollado Por Culture Rain Si Ese fue el primero Pero pues no se ganó nada No sabemos si Por qué le faltó brillo O qué onda Pero pues Ahí está Dust De los personajes De los personajes Que más brillan En el juego Son sin duda Ryu y Ken Y uno pensaría Que se tomaron Su debido tiempo Para diseñar Ambos personajes Pero la verdad Es menos creativa De lo que creen Como el juego No dejaba escoger Al mismo personaje Que otro jugador Cuando escogías A Ryu Era un tema Así que decidieron Crear un personaje Que sería El clon de Ryu Cambiándole Solo los colores Que creativos Los chicos Andaban creativos Hoy vengo inspirado Dijeron Así que pues Se podría decir Que Ken Viene siendo La oveja Dolly Del buen señor De los Hadouken Algo así Tres Como saben Mattel Se vio En la necesidad De demandar Al buen Capcom Cuando se animaron A sacar Las primeras figuras De acción De Ken Ya que Tío Mattel Le veía un buen De similitudes Que el novio de Barbie Así que Ya saben Rubio Guapo Coincidían en nombres Lanzaban en Shoryukens Ambos dos Así que dijeron Tengo que hacer algo al respecto Esto me está quemando Esto me está molestando Y tengo que demandar Y después de mejor sentarse A hablar Las dos compañías Llegaron a un acuerdo Donde el buen Capcom Decidió registrar No solo Ken Sino ponerle su nombre completo Ken Masters Para evitarse más problemas A futuro Cuatro ¿Recuerdan que siempre se habló Del mítico Hadouken rojo Conocido como El Shakunetsu Hadouken? En su época Se creía que se trataba De un ataque más fuerte Y muchos se dedicaron A sacarlo Buscando las combinaciones Correctas Para que apareciera Mira Yo los saco Si los saco Espérate Mira Ven Pero pues Les tengo que decir La verdad Chicos Años más tarde Se confirmó Que su aparición Era aleatoria Y que el buen Nishitani Comentó Que esto se trataba De un Easter Egg Que fue puesto a propósito Por los mismos Desarrolladores Pero como saben Después de unas entregas Después se reintrodujo Para darle otro nombre Diferente Y convertirlo En un ataque Como tal Cinco Oh hermosos Noventas Que bonitos fueron Como podrán recordar En ese entonces Estaban muy de moda Los juegos Beat'em up Como saben La primera entrega Del Street Fighter No le fue bien Porque no era Un tipo de juego Que llamara la atención En ese entonces No funcionó del todo Decían Que es esto Tengo que golpear Estos dudes Porque hay una barra arriba No puedo hacer poderes Que está pasando Así que para la secuela La verdadera secuela La verdadera secuela Que salió Dos años después Decidieron unirse A ese tipo de juegos Populares Donde Ryu y Ken Protagonizarían Su propio beat'em up Donde los veríamos Caminando por las calles De Metro City Pegando de ocios A los enemigos Para rescatar A la novia de Ken Pero como este juego No fue tan bien recibido Por los jugadores Capcom Pues hizo como que Esto no pasó Y desvinculó De esta manera A este juego Cambiándole el nombre A Final Fight Ese juego Que todos hemos jugado Sin duda alguna Así que el segundo Street Fighter Era este Pero para ser Lo menos evidente Y culpar El efecto Mandela Decidieron que Ryu Y Ken Serían renombrados Como Guy Y Cody Aún así Para añorar Esos buenos años El buen Capcom Nos dropeó Muchos guiños En varias sagas Y finalmente En Street Fighter 0 Las fusionó Convirtiéndolas En partes De un mismo universo Y pues Para muestra un dedo Ya que el juego De Street Fighter 2 Se incluyó El bonus El bonus Del beat'em up Que gustó demasiado Inclusive Conocen esta entrega Solo por esa parte De bonus stage ¿Tú la recuerdas? Como si fuera Ayer Se convirtió En un emblema De este juego 6 Street Fighter 2 Nos dropeó Mucha info Entre ellos La fecha de nacimiento De cada uno De los personajes Que salían En esta entrega Y gracias a esos datos Podemos darnos cuenta Que el buen Ryu Este año Cumple 57 años Que Ken está a punto De cumplir sus 56 años Gailanda Por los 60 años Y Chun-Li Este año Cumple 53 añitos Así es De Bison Creo que Ahí si no tenemos datos Es inmortal Eh si Si la verdad es que si Pero bueno No nos podemos quejar Porque todos se ven Hiper frescos Y solo cabe mencionar Que esta info Fue y sigue siendo De mucha utilidad Porque de ahí sacamos Sus fechas de nacimiento 7 Cuando sacaron la versión Para el Commodore 64 Se tuvo un error Tan grande Con el manual Ya que los movimientos Especiales De todos los personajes Se pusieron erróneos Y como saben En esa época No había al alcance Mucha info Para ver tutoriales De como lanzar Un Hadouken O no podías ir A internet a buscar Oye soy manco Quiero aprenderme Este combo Tenías que investigar Si alguien sabía Y le salía Bueno pero en este caso La verdad yo creo que Los usuarios del Commodore Decían Que tengo mal Porque si tengo el manual No me sale Porque no sale Este combo Así que Pobre por los chicos Me compadezco Pero pues Que mal por los chicos Que se aventaron Ese manual Erróneamente 8 Ahora en la actualidad No nos quejamos De las piernotas De Chun-Li Musculosas Bien torneadas La verdad es que Valió la pena Cada segundo de espera 9 Por mucho tiempo De este lado del mundo El error de traducción Nos jugó Una muy mala broma Haciéndonos pensar Que el maestro de Ryu Y Ken Era Shenlong Y todo porque Cuando Ryu Eliminaba a un contrincante Decía su famosa frase Debes derrotar a Shenlong Para tener una oportunidad Contra mí Cuando La traducción correcta Era Debes derrotar A mi puño Del dragón Para tener una oportunidad Contra mí Ven la diferencia Ven la diferencia Todos buscando a Shenlong No Ese es el maestro de Ryu Es bien importante Y pues bueno De hecho Con todo este error Hay un tema Porque se habló tanto De este famoso Shenlong Que hasta el mismo Capcom Terminó realizando Una figura De este maestro Si saben a qué me refiero ¿No? Si A Gouken Que es el hermano De Akuma Y que se pudo ver Hasta la cuarta entrega De Street Fighter Finalmente como personaje jugable De hecho Fue tan emblemático Este error Que se pensó ponerla En la mejor película De videojuegos De la historia Es la película De Street Fighter Con el buen Van Damme Hermosa película La mejor del mundo Obra de arte Incomprendida 10 Hablando de películas Hay una película china Llamada Future Cups Dirigida por Wong Ying Allá en el 93 Que pues dijo que No sé Qué estaba pensando Pero sí Comentó Qué buena idea Sería Hacer una película De Street Fighter Al carajo Los derechos de autor Yo la quiero hacer Y pues la premisa Ahorita les digo De qué trata Para que digan Qué está sucediendo No entiendo nada Pues bueno En esta película Ken, Sagat, Honda Y Bison Son unos criminales Del futuro Y viajan al pasado Para esconderse En una preparatoria De los 90 Hasta ahí Es la primera parte Vamos bien Ay no Ay bueno Donde estos Para pasar Desapercibidos Se hacen pasar Por estudiantes Sí sin duda Es una buena idea La verdad Nunca se me hubiera ocurrido Uno pensaría Pues de maestro Pero oye La premisa No queda ahí Gatúnos Vortexianos Porque Los que viajan Al pasado Persiguiéndolos Y buscando La manera De que paguen Todas las que hicieron Son El buen Ryu Vega Guy Y Dalsim Pero no todo Lo raro Para ahí Porque tenemos A Blanca Como el profesor De la escuela Que ya existía Ahí Que ya estaba Ahí Pero pues Bueno En los 90 En una escuela Dando clases Pero bueno Si les interesa Denle una checada Para dejar de quejarse De que la peli De Van Damme Es malísima Pues lamento Decirles Que hay una Más mala Pero locada A final de cuentas Así que Denle una checada A esa película Los policías del futuro 11 También en Capcom Le lucharon Para alejarse De ser incorrectos Y buscar la manera Más óptima De mostrar sus personajes Y los nombres de estos Ya que en primera instancia Tenían mucho material Que los llevaba Por el camino Demostrarnos Estereotipos Que llegaban a ser De cierta manera Ofensivos Pero les dejaré Aquí unos ejemplos Para que se den una idea A Chun Li La tenían como China Daughter O Dorer La hija china Así que Que bueno Que lo cambiaron A Chun Li A Sanguiés Sería Vodka Gobalski Una derivación Del boxeador De Punch Out Que se la pusieron Bebiendo alcohol Y que pues Cuando llegó a América Dicho juego Le pusieron soda Popinski Que asco Pero Al final Le pusieron Su nombre En honor Al luchador Soviético Profesional Viktor Sangev También tuvieron Este dedicamento Con Blanca Ay Blanca Es todo un tema Porque si salieron Varios derivados De Blanca Pero les voy a decir El más emblemático Ya que los primeros diseños Sería un africano Con un africano conocido Como Anabibi Con cadena en los pies Y en el cuello Que estaba básicamente Inspirado por el anime Jungle King Tak Chan Pero al darse cuenta De que todo este personaje Podía traerles problemas Por el tema de racismo Decidieron de alguna manera Cambiar el tono de piel El color Y el largo del cabello Pero lo que decidieron Dejarles sin duda Era ese símbolo De esclavitud Las cadenas Estoy solo para darles Unos ejemplos Si le buscan Le encuentran más Que realmente Hay muchos 12 Y ya como dato extra Se lanzaron unos condones De Street Fighter 2 Esto demostró Que tan exitosa Se convirtió Esta entrega Porque para tirar Buenos hadukens Siempre deben de estar protegidos Piénselo Piénselo Téngalo en mente Por favor Voy a tirar unos hadukazos Ahí Lo más raro de todo Es que esta empresa De condones japoneses Utilizaron al buen Ryu Y Chun-Li En una pose por demás Comprometedora Atrayendo a todos Aquellos amantes De este juego Y a uno que otro Curioso Ay no Que incómodo Pero pues bueno Todo se va Para protegerlos Bueno gato Unos botexianos Esto ha llegado Hasta su final Y quien lo diría Ya han pasado 30 años Desde la entrega De este asombroso juego Espero les haya gustado La info Que les dejé El día de hoy Añadiendo Que si quieren Que se hable De algún videojuego Pelio Seria En especifico Lo dejen En la cajita De comentarios Ok Ya ahorita O Eh Si Eh si Y por último Les dejo Nuestras redes sociales Aquí abajo No se les olvide Seguirnos En cada una De ellas Y dejen Su poderosísimo Like Para hacerme Ronronear Ahora si Es hora De despedirme Dark Kitty Out Out Tres Tres Totes ые